Bueno, acá estoy yo, por supuesto, con Amec. Amec que me da la posibilidad de tener el mejor profesional ayudándome en casa, cariñoso, eficiente. Te digo más, yo, en el momento que los he tenido cerca mío, se convierten en uno más de la familia. Así te lo digo, en uno más de la familia, que es mucho decir. Se involucran, te cuidan, no importa la patología que tengas, llegan a todo el país. Hay unas promociones impresionantes que realmente te maravillan de lo simple que es asociarte. 2-480-1212, llamá, asesorate y haceme caso. Amec te hace bien, a mí me hizo mucho bien. Por eso me gusta compartirlo contigo. Y ahora vamos a mejorar estrías. Y sí, se nos viene el verano. Bueno, empezamos a sacarnos la ropa, a mostrar las piernas, las que son más jóvenes en la pancita. Bueno, y ahí aparecen esas estrías que son tan, tan fastidiosas y que a pesar de que te quemes y te quemes con un lindo color, siempre están ahí. Mi abuela tenía varios piques que se los pasó a mi madre y mi madre nos pasó estos piques a nosotros y yo a ustedes. Aceite de oliva caliente. Caliente no como para que hierbas, por favor, no te frías. Pero calentito vas haciendo sobre las estrías, en los glúteos, en las piernas, en la panza. Vas haciendo masajes circulares con el aceite tibio de oliva. Y eso va haciendo, no solamente te nutre la piel, sino que ayuda a irlas borrando. Otra muy buena opción es clara de huevo. La clara de huevo es maravillosa en muchas cosas, fantástica en las quemaduras. Así que en esto también hace una muy buena función. Otra de las cosas que podés hacer es mezclar azúcar y el aceite de almendras. El símil, porque el aceite de almendras es muy, muy caro y lo encontrás en droguería. Esto hace un pulido que hace como un masaje, activa la circulación y ayuda enormemente a borrar estrías. Otra de las cosas que podés hacer es rayar zanahoria y hacerte un emplastre interesante en la panza, en los glúteos, te acostás y dejas un buen rato que la zanahoria haga su función sobre las estrías. Ayuda mucho. Cosas que tenemos en casa. Y el jugo de limón, como siempre, hace también maravillas borrando manchas y estrías. Así que bueno, piques de la abuela, cosas que tenés en casa, no tenés que salir como loca a comprar. Y bueno, es fácil hacerlo y no te cuesta nada. ¿Te molestan las estrías? Bueno, ahí tenés una cantidad de posibilidades para solucionarlas. ¿Saben que los hombres no tienen estrías? ¡Qué rabia me da! Seguimos con más programas.